Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal de la simulación. Hoy vamos a analizar una cosa que ha caído en mis manos, no me he podido aguantar. Y estamos delante de un nuevo simulador de submarinos, denominado Wolfpack. Y bueno, está en una fase previa, evidentemente, veis ahí la versión 0.14. Y la premisa de este simulador es intentar ser lo más realista posible, ¿de acuerdo? Como objetivo principal, también busca el juego multicooperativo, teniendo la posibilidad de jugar cinco personas a la vez, manejando el submarino, ¿de acuerdo? Esto puede ser un handicap, ¿vale? Puesto que para jugar solo, ahora mismo no tenemos ninguna IA que controle al resto de tripulantes. Y entonces tienes que hacerlo tú solo, todo, ¿de acuerdo? Si tenéis un grupo de amigos, cosa que en mi caso, bueno, pues es complicado encontrar a alguien para jugar y tal, pues podréis quedar y todos juntos, el mismo submarino, cada uno, adquirir un rol y jugar, ¿de acuerdo? Bueno, pues chicos, estáis en el estreno. Yo prácticamente he estado modificando las opciones de vídeo y de audio y poco más y no he jugado todavía. He visto algunos vídeos por internet, en la página también de los chicos que lo han desarrollado, que han seguido los consejos del foro de subsim, ya sabéis, el famoso foro de simulación submarina. Y, bueno, pues no tenemos más que ir mirando un poco a ver cómo es. Tenemos un manual, ¿de acuerdo? En Steam, lo tenéis en español, ¿de acuerdo? No me lo he leído, sé que está en español y que está este, y lo veo a cinco tripulantes y controles básicos. Y, bueno, me imagino, pues, efectivamente que tenemos los distintos controles del submarino. Aquí te hace un pequeño croquis donde están, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la torre, ¿de acuerdo? El telégrafo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar directamente, no vamos a ponernos a leer el manual y vamos a ver el juego cómo funciona, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a darle a Play. Aquí tenemos la opción de conectarnos a alguna partida, por lo que estamos viendo, o crearnos una. En principio, vamos a hacer una prueba jugando nosotros solos, ¿de acuerdo? Se ha creado un lobby nuevo. Bien, nos ha asignado la casilla 49. Y tenemos como objetivo hundir 30.000 toneladas, ¿vale? De mercantes. Estamos en el 39 de septiembre. Vamos a ver la misión. Bueno, pues, en principio tenemos que localizar un convoy de mercantes británicos, ¿vale? Que está alertado, además de nuestra presencia, ¿de acuerdo? Tienen una escolta armada pesadamente, en fin, vamos, que estamos en un follón bien corto. Pues vamos a empezar, chicos, y vemos cómo es. Vale, aquí veis la cuadrícula 49 en la que estamos, que es la región AM. Ya sabéis que dividía a los alemanes el mapa en ese tipo de cuadrículas para poder luego mandar la localización de una manera sencilla. Y aquí tenemos de nuevo las órdenes. Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien, estamos en... Parece que esto es la base de francesa. Y te dice, bueno, pues, ¿cómo te unirías aquí si estuviéramos en multijugador? Voy a meter 1, 2, 3, 4, 6, 6. Vale, nosotros nos vamos a unir, evidentemente, como capitán, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar la misión. Vamos a ver. Mar del Norte, 26 de septiembre, 139. Muy bien, chicos, pues, estamos dentro de nuestro submarino. Como podéis ver, todo bien modelado. Muy bien, muy, muy guapo, ¿eh? Muy chulo. Bueno, hay una región aquí, parece ser que está cerrada. Creo que solo tenemos acceso a la zona central, ¿de acuerdo? A la lista de control del submarino. Muy bien, vamos a ver por aquí qué hay. Aquí tenemos la parte del hidrófono. El tocadiscos. Aquí tenemos otro control de revoluciones. La máquina Enigma. Y esto era para encontrar a las señalas de radio también, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a salir al exterior, a ver. A ver, aquí. Voy a ir por la escalera. Vale, pulsando. Aquí tenemos la parte superior donde está el periscopio de ataque. Vale, aquí el TDC. ¿Qué más? Es que estoy en la escalera todavía. Vale. Periscopio de ataque. Vale. Muy chulo. Aquí tenemos también para controlar los motores, aunque desde dentro debería de haber también otro de control. Y vamos a salir al exterior. Usamos la escalera de nuevo. Mira, tenemos aquí la escotilla. Muy bien. Está lloviendo. Muy guapo, ¿eh? Muy, muy chulo. Sí, señor. Muy bien. Hombre, todavía le queda quizá algún... Sabéis que está en fase previa, ya lo he dicho. Está en la 014. Y a nivel de modelado, pues bueno, un poquito de anti-disacting, alguna chorradita, pero bueno. Todo es funcional. No, a ver, sí, efectivamente. Vale, funciona. A ver, la escalera, aquí. Podríamos ir al cañón. El cañón no está aquí, tío. Está adelante. Vale, tenemos aquí nuestro cañoncito. ¡Ay, coño! No tiene zoom. Ah, sí tiene, sí tiene. No, pero esto es para regular la distancia. Bueno, vamos a hacer una salva de... Bueno, mira, en el agua por lo menos salta. Vale, está bien. Muy bien. Bueno, pues esto marcha. Vamos a ir dentro. Está muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos a subir. Vamos a ver... Perdón. Con el uso... A ver si vemos algo. No creo que tenga tanta suerte. Perdonad. Esto no tiene zoom. Es un simple prismático. De hecho, está oscureciendo, me parece. Sí, se está... Bueno, es que está el cielo súper encapotado. Bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? Ay, mira, tenemos aquí una luz que ha encendido sin querer. Está, es muy útil. Vamos a bajar. Por si acaso, voy a cerrar la escotilla. Si no, voy a subir. De acuerdo. Y vamos a bajar. Vamos a hacer una prueba de inmersión, ya. Vamos a ver. Si yo recuerdo bien... Bueno, estamos en modo diésel. Estamos arriba. La escotilla la hemos cerrado. Aquí tenemos... Vale, para controlar la inmersión. ¿Y dónde están los tanques de lastre? Aquí. Vale, ¿cómo están? A ver la luz. Vale, tenemos los tanques cerrados. No había... Ah, mira, tenemos luz roja y luz verde. Muy bien. Pues... Bueno, vamos a dejar la blanca. Vale. Ahora mismo tenemos el submarino, digamos, con los tanques de lastre sin agua. Con lo cual tenemos tendencia a flotar. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es... A ver, ¿esto se abre así? Ajá. ¿Correcto? ¿Ya escucha del agua entrando? Vale. Aquí tiene que haber otro. Efectivamente. Aquí tenemos el otro. Muy bien. Tenemos los dos abiertos. En donde me indica... En algún sitio tengo que tener un indicador de... Ah, mira, aquí lo tenéis. Tenéis el indicador de los metros cúbicos de agua de un tanque y de otro. Y esto debe de ser la válvula que nos permite, con el aire comprimido, expulsar luego el agua. De acuerdo. Bueno, ahora mismo... Tenemos que haber bajado un poco, pero seguimos flotando seguro. ¡Hostia! El diésel. Me lo he cargado. ¿No? Sí, me lo he cargado seguro. Me he cargado el motor diésel fijo. ¡Mierda! Pues muy mal. Bueno, estamos andando en modo eléctrico. Vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrar los tanques. ¡Joder! ¡Vaya tela! Nos hemos cargado seguro. Seguro, seguro, ¿eh? El diésel. No sé cómo estará modelado, pero... Esto está crujiendo. A ver, ¿qué profundidad tenemos? Pues estamos descendiendo, ¿eh? Y eso que los planos de superficie... ¿Por qué estamos descendiendo? Había... Ah, vale. Porque es que hay otro tanque de lastre. No sé dónde coño está. ¿Dónde estás, tío? A ver... Esto no. Negativo. Este. ¿Esto está lleno de agua o está vacío? Me cago en la leche, tío. Es que esto no tenía que estar lleno de agua. Esto. No sé si es para... A ver. Vale. Este tanque yo pensaba que no estaba lleno. Claro. Es que tenemos dos tanques principales. Perdón. Tenemos dos tanques principales. Y este, que es el tanque de... Que permite que vaya hacia abajo el submarino, ¿de acuerdo? Vale. Cerramos. No entra agua. Ahora sí tenemos flotabilidad. Neutra. Pero claro, ya hemos descendido. ¿Veis? Ahora nos mantenemos a 45. Bueno. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Es que tenemos que subir más. Vamos a hacer una cosa. Como ahora tenemos... ¿Velocidad? No. Vamos a darle velocidad. Slow. Y slow. Vale. Esto creo que es el motor de Vabor y de Stribor. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos velocidad. Ahí lo tenemos. El nudos. Perfecto. Y vamos a ver lo de los planos. Aquí tenemos el plano trasero y el plano delantero, parece. Forward. No. Este es el trasero y este es el delantero. Vale. ¿Y esto cómo se maneja? Estamos aquí. Esto no es clicando, ni moviendo. A ver. Ah, mira. Con esta tecla. Con AWSD. Y con las flechas, parece. Vale. Esto debería hacernos subir. Así. Y así. Y si no subimos es porque vamos muy lentos. Vamos a ir un poquito más. Half speed. Half speed. Vale. Vamos a ver si es verdad. Si está a 25. A no ser que yo me esté confundiendo. No, no. No me puedo estar confundiendo. Vamos a ver. Grid speed. Pues no varía, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Vale. A ver. Si ponemos así. Bueno. Así claramente estamos subiendo, tío. ¿Habéis visto cómo se ha inclinado el submarino? La azulita parece que indica... A ver. El giro de... Ahí, ahí. Es que estamos yendo al revés, tío. Cago en la leche. Es así. Cojones. Estamos navegando hacia allá. Vale. Ahora sí. Vale. Entonces, el nivel azul. Vale. Ahora sí estamos subiendo, chicos. Ahora sí. Bueno. Es que hay que desempolvar un poco los conocimientos, ¿eh? De... Bueno. Lo estamos subiendo, pero... Sí. De una manera muy lenta. Claro. Esto todavía podemos inclinarlo más. Y vamos a subir como un torpedo. Vale. Vamos a intentar... Primero subir hasta... Unos... Bueno. Vamos a ponernos en 15 metros o así. Vale. 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 ¿Me puedo quitar de aquí? O sea, sí, sí, sí. ¿Y se aprecia la inclinación? Sí. Perfectamente. Muy guapo, tío. Vale. Vamos a ponernos otra vez. Que nos vamos a pasar de lo que yo quería. Vamos a parar... Por ahí. Y este plano lo vamos a poner a cero también. Y deberíamos nivelarlo. Vale. Si nivela. Bueno. Hemos nivelado un poquito más de lo que quería. Pero bueno. Ok. Vale. Vamos a bajar la velocidad a slow. Y a slow. Muy bien. Estamos en slow y en slow. Y necesito subir este periscopio. Vale. Tenemos aquí el tubo. Pero había un interruptor. Ah, mira. Periscopio. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Bueno, chicos. Hemos por lo menos conseguido... Hacer una inversión y subir. Pero nuestro objetivo es encontrar barcos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar motores. Paramos. Paramos. Y paramos. Y vamos a usar el hidrófono. A ver si detectamos algo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos... Este es el hidrófono. Esto. Esto. A ver. Espérate. ¿El volumen dónde está esto? Volumen. Está al 10. Vale. No escucho nada. Un momentito ya subiré el volumen más. La ganancia. Pero no me suena el motor. No. El volumen está a tupe. Vamos a quitar un poco de... A ver ahora... No escucho motores, eh. Ahí. 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 Ahí parece que escucho algo. A ver. Joder, si ya había escuchado algo ahí. Joder, qué mala suerte, ¿no? No escucho nada claro, eh. No escucho nada. No escucho nada. No escucho nada. No escucho nada con el hidrófono. Muy mal. Aquí tenemos otra cosa que era la antenita que se movía. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, tenemos volumen para variar. Volumen, muy bien. Bueno, por lo pronto encendemos, ¿no? A ver. Está apagado. Banda roja, blanca... Vale. Eh... Eh... Pero esto no está encendido, ¿no? Ah, bueno. Es que tendríamos que estar en superficie, cojones. Bueno, pues nada. Vamos a salir a superficie, por vista de... Lo que pasa es que lo del hidrófono... Eh... Eh... ¿Dónde estamos? Aquí tenemos la carta de navegación. Muy bien. Pues... Vale. No, no quiero hacer eso. Quiero salir de aquí. Eh... Voy un... Joder. Bueno, venga, vamos a salir a superficie. Por cierto, este es el indicador... De profundidad, ¿no? A ver, ¿esto cómo funciona? Vale. Esto parece que es... De poca profundidad. Aquí. O sea que hay más de mil metros. ¿Entiendes? Vale. De acuerdo. Muy bien. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar el super periscopio. Aquí. Vale. Eh... Vamos a... Bueno, en principio no voy a inundar. Esto está cerrado o abierto. Open. Esto debería estar cerrado. Ya están llenos los tanques. No necesito... Que siga entrando agua. ¡Ay, coño! Dice estar cerrado. Bueno, dejamos cerrado. Vale. Y en principio... Vamos a subir a superficie. Y seguimos. Porque tenemos que ver lo de los motores, eh. Que... No tengo muy claro que hayan salido bien parados, eh. Vale. Electric. Half. Y... Half. Y... Puede ser que antes estuviera yo dando... Dando vueltas, ¿no? Porque... Creo que marqué... Un motor hacia delante y otro hacia atrás. Bueno, vaya tela. Bueno, vamos a ver. Estamos a 5 metros. Yo creo que prácticamente... Estamos en superficie, eh. Vamos a verificarlo. Sí, sí, estamos en superficie, leche. Debería de... Sacar... Un poco de... De agua. Ya me la voy a sacar toda, tío. Bueno, sí. Vale, 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 vale. Bueno, pues ya tenemos flotabilidad de nuevo. Seguimos a 5 metros, que es prácticamente... y vamos a verificar de todas formas. Vamos. Está claro que estamos en superficie. O si no, como ahora esto... Vale, estamos en superficie. Y tenemos que hacer... Ah, bueno, espérate, desde aquí podemos hacerlo, ¿no? Ay, mierda, ¿no? Desde aquí deberíamos poder controlar los motores también. ¿Cómo me quedo yo aquí? No, es que no quiero... Joder. Quiero quedarme en el castillete. ¿Y ahora qué? Tengo que subir arriba, ¿por cojones? Bueno, pues aquí, incluso aquí, debería de haber... Efecto. Pero claro, tenemos rudder control. Y tenemos que dar las órdenes. No me vale. Tengo que averiguar eso, ¿eh? De... No. ¿Cómo quedarme en... En la zona de... Aquí, de ataque. No sé si es que... Da por hecho que tengo que cerrar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Vale. Ok, bueno, vamos a probar. Paramos. Motores. De acuerdo. Vamos a ver. Debería haberme los cargados, ¿eh? Vale. Ahead, ahead. Ahead. Pues parece que ha arrancado, ¿no? Ha arrancado, sí señor. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar baterías, ya que estamos. Vale. Eso debería parar los motores, creo recordar. Y hay otra cosa que deberíamos hacer, que es recuperar el aire comprimido... Que hemos gastado. Tiene que haber aquí... ¿Esto qué es? A ver. Pilque, pum. No, esta es la bomba de achique. ¿Esto qué es? Compresor. Esto. Guau, como suena. A ver si es verdad que esto... Míralo, eh. Estamos aumentando el aire comprimido. Voy a bajar un poco el volumen, que taladra, eh. Joder, pues encima de estar metido en una lata de sardinas todo el día. Aguantar este ruidazo, tío. Qué barbaridad, ¿no? Bueno. A ver. ¿Se para solo o...? 900.000. Este. Vale, es el mismo indicativo. Es general, eh. La cantidad de kilos de aire comprimido que puede llevar. A ver. ¿Para o no para? No para. Muy bien. Qué gracioso. Vale. Guau. Qué descanso, tío. Qué descanso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos en superficie. Vamos a probar el detector de... No, cojones. ¿Qué haces? Espera esto. Vaya tela. La antenita. ¿Vale? Hay una antena. Esta de aquí. De radio. A ver si ahora funciona. Esto. Aquí un poquito de luz mejor. No sé por qué coño. Volumen. Es que no tengo muy claro. El botón de on-off. No sé si está encendido o apagado. Porque yo no veo aquí amplitud. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una búsqueda así. Vale. Banda blanca. La banda de los 140 megahercios. Espera un momento. Vamos a ver. Es que esto tiene más. Esta es la radio radio. Es que aquí tenemos la rotación. Joder. Y que no lo puedo hacer todo a la vez, tío. Pues vaya. O sea que aquí elijo la frecuencia que quiero buscar. Y luego tengo que darle vueltas. Pues me puedo tirar aquí media vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger la de 90. No sé cómo estaba la frecuencia. Y aquí no encuentro nada. Tampoco sé si está en on-off. Nada. Esto es para tirarse aquí un buen ratito. Todo el rato buscando. Para que el hidrófono no funcione, tío. Esto es para que el hidrófono no funcione, tío. Buah. Y... Kilohercios. Esto habría que ver... Porque aquí no puedo yo hacer nada. No. Joder. Pues vaya delante. Y no acepto. Bueno, alguna cosilla habrá que leer sin el manual, ¿eh? Habrá que leer un poco. Porque esto ya en el Silent Hunter no estaba. Con lo cual... Tenemos el telégrafo. Mira. Joder. Este de la Cris Marine. Y nuestro famoso hidrófono. Que ahora escucharé mi motor por lo menos, ¿no? No se ve. Debería escuchar mi propio motor. No se ve. Gracias por ver el video. Ah, bueno, es que claro, no estoy sumergido, cojones. Buah, vaya tela. Hoy estoy bien, ¿eh? ¿Y música? A ver, vamos a probar. Richard Wagner. Vale. Vale, vamos a dejar a Richard Wagner de fondo. Bueno, pues hay que ver que no localiza a nadie, estoy un poco perdido. Pero bueno, como veis, el simulador promete realista de cojones. ¿De acuerdo? Por ahora, para jugarlo solo, pues ya veis que es un poco, en fin, putadilla. Pero bueno. Pues nada, aquí no hay nada. Esta es la antena que hemos estado supuestamente girando desde dentro. Bueno, aquí tenemos el de señales. Listo. Ahí la lújula. Vale, parte trasera. Bueno, pues chicos, una primera toma de contacto. Habrá que investigar un poco más, porque el hidrófono, por ahora, bueno, también puede ser que no haya nada cerca, pero yo la verdad es que no escucho nada. Y ya veis que tiene una pintaza increíble. Todavía está, ya os digo, en fase pre-alpha. Bueno, fase pre-alpha no. Por lo tanto no. En pre-acceso de estos. Vale. Y oye, vamos a cerrar la escotilla. Vale, porque yo me voy a sumergir otra vez, a ver si encuentro algún contacto, tío. Vale, con Wagner de fondo. Y el mapa debería de indicarme... Tampoco sé yo ya. Vamos a hacer una marca, por lo menos. Estamos, ahora mismo, aquí. ¿Dónde está el lápiz? Draw line, draw time, stamp, draw cross. Vale. Vamos a hacer, bueno, una marca, ¿de acuerdo? Entiendo que la dirección de me y submarino es esa. Por ahora, no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, vamos a marcar en la dirección a la que vamos. Entonces, una costumbre ya de... que tenía antes. Vale, el rumbo es 217. Y esto se está actualizando. Y lo doy a meter, a ver. Pues ahí tiene que haber algún botón para parar esto. Y podría ir haciendo mediciones. Pero no sé dónde está. Porque esto está puesto... Desde que hemos salido, parece. Vale. Y el rumbo lo podemos poner aquí. A ver, de alguna forma... Rotate Protactor... Show Protactor... No, no, pero esto me indica, no. Perdón. Bueno, bueno, como veis, tiene todo lo que tiene que tener un simulador de este tipo. Incluso más. Porque esto con amigos jugando todos a la vez, si encontramos barcos, tiene que estar súper chulo. Es verdad que me tengo que leer un poco más el manual. Pero... Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar por esto. A medida que viene. Cortando alarma. Pasamos a eléctrico. A medida. Vamos a quitar la música porque... Oye, la alarma no la puedo quitar. Ojalá. Wagner debajo del agua. Está súper chulo, pero... Vamos a parar esto. ¿Cómo paro? Vale, así. Y... Vamos a hacer la última inmersión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si lo tienen modelado ya. Y ya nos despedimos. Tampoco quiero hacer muy largo el vídeo. Ya os pondré uno en el que... Bueno, pues... Me haya leído el manual. Vamos a abrir. Y nos vamos a sumergir. A ver qué pasa. Vamos a hacerlo a lo bestia. Mira, ahí tiene que haber... A ver, vamos a... A inundar el tanque. Este tanque. El tanque este que hemos visto chiquitito de antes. El negativo. Este de aquí. Vamos a hacer que entre agua. Ahí, a tope. A tope. Agua a tope. Este es el de crash drive. ¿Vale? El de... El de descenso rápido. Esto... Vamos a abrirlo. Que no sé cómo está... Ah, bueno. No tiene agua ahora. Y deberíamos empezar a bajar en breve. Ya estamos bajando. A más de un lado. Pero cuando inundemos el otro... Nos vamos a pique. Nos cerramos y la pique en breve. A ver. Parece ir por ahora, ¿no? Pero vamos, no le puede quedar mucho, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. ¿Veis esta roja? Esta, digamos, la de alta sensibilidad. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué guapo! Sí que está entrando el agua. A ver, vamos a intentar cerrarlo. No va a dar tiempo. A ver. Uy, se ha inundado lo de arriba ya. A ver, a ver. Corre, corre. Hatch is below. Hostia, que está... Hostia, hostia puta que hemos salido. ¡Oh, oh, oh! Bueno, chicos. Hemos muerto en el mar del norte. Pues nada. Perdón. Como habéis visto, simulador puro, 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 puro. Manejando todos los indicadores del submarino. Con muy buenas perspectivas. Hay que leerse el manual, ¿de acuerdo? Para ver la operatividad. Y en principio tiene una pintaza increíble. Ya os digo, os prometo dedicarle un poquito más de tiempo y encontrar algún barco y lanzar un torpedo y hacer un cálculo del TDC. En fin, todo lo normal, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. El vídeo un poco largo, pero bueno, tenía que enseñaros, ¿de acuerdo? Venga, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.